Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Como muchos saben, cada participante tiene derecho a portar la camisa dorada. Y es que uno de los privilegios que da es poder realizar un live. Y en esta ocasión Elliot fue el encargado de realizar el live. Y si bien las preguntas y la dinámica con él habían sido bastante buenas, no sería hasta que el mismo atleta revelaría sin querer un dato que probablemente nadie esperaba. Mientras estaba en la dinámica, llegó un momento en el que le realizaron preguntas sobre posibles refuerzos. Y es que a lo que el atleta respondió que probablemente sí existían refuerzos. En un momento, mientras seguía él en vivo, pulido sin quitarse el micrófono de la boca, preguntó a las personas que lo estaban realizando si ya había salido al aire el refuerzo de Ever Gallegos. A lo que rápidamente le contestaron que no. Y su reacción de sorprendido quedó al descubierto. Pero evidentemente, ni el atleta ni las personas que estaban viendo el live esperaban esta respuesta. Por supuesto, hoy se ha hecho viral esta situación. Y eso espera con ansias que esto se confirme. Y es que hasta el momento, ni la televisora ni las redes han hecho mención algunas sobre posibles refuerzos. Pero es importante recordar que desde hace un par de semanas, se venían manejando dichos rumores. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.